Bueno, este video es para sintetizar algunos conceptos del volumen 1, la introducción de las guías de la UNESCO para evaluar edificios escolares frente a riesgos de desastres, con vistas a la metodología VISUS, que es la inspección visual para definir estrategias de mejoras en el área de seguridad escolar. Estas guías que estamos mencionando tienen tres volúmenes, las primeras que estamos viendo en esta primera parte se refiere a una introducción, el volumen 2 es referido a la metodología VISUS con sus fundamentos y el volumen 3 a la implementación de esta metodología de evaluación. Este primer volumen está dirigido a responsables de la infraestructura escolar, mientras que los otros dos está orientado a las personas que van a hacer la evaluación de vulnerabilidad sísmica, es decir, que son conocimientos más específicos desde lo técnico. Como consideración general podemos decir que cada año 175 millones de niños son propensos a ser afectados por peligros naturales, tales como huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, deslizamientos de suelos, terremotos, tsunamis, sequías o incendios, estando por supuesto todos estos peligros naturales relacionados con desastres. Ante esta situación y en especial en el tema de escuela, bueno, es necesario hacer el planteo de las preguntas que mencionamos a continuación. Una de ellas es cuál es la situación en cuanto a la seguridad de la infraestructura escolar, cuáles de estas escuelas necesitan una intervención prioritaria y por qué, qué tipo de intervenciones son necesarias, cuál es el costo aproximado que es necesario para realizar estas intervenciones, cómo comunicar a la comunidad educativa cuál es el nivel de riesgo que tiene cada establecimiento y cómo definir una estrategia segura de mejoras en cuanto a la seguridad para un gran número de edificios escolares. Bueno, y como solución de este problema a lo que se quiere llegar es un plan estratégico efectivo y racional que permita la seguridad o mejorar la seguridad de las escuelas. Este plan estratégico podrá priorizar situaciones que tienen que ver con la exposición del establecimiento frente a un peligro específico o a varios peligros, priorizar situaciones particulares de vulnerabilidad o respecto del número de ocupantes o respecto de algunas temáticas críticas que se hayan identificado en la evaluación, ya sean de tipo estructural, no estructural o problemas de locación. Y bueno, como base de este problema es necesario hacer una evaluación y bueno, hay distintas metodologías de evaluación desde nivel 0, digamos que van de datos básicos en una clasificación preliminar hasta un nivel 3 que es una investigación detallada donde ya cada escuela se estudia en particular y se define específicamente las deficiencias que tienen en cuanto a seguridad, cuáles son las estrategias específicas para ese establecimiento y cuáles son los costos detallados para lograr una intervención que tenga como objeto mejorar la seguridad. Bueno, en el contexto internacional, Naciones Unidas hace ya mucho tiempo que tiene ocupación especial en esta problemática y respecto a los desastres en general, bueno, está la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, la UNDRR, que entre otras funciones, bueno, promueve y realiza acciones para que se pueda cumplir el marco Sendai para la reducción de riesgos de desastres, que es este plan que está previsto desde el año 2015 hasta el año 2030, también aprobado por Naciones Unidas. Y pensando en o considerando en el glosario que define algunos fundamentos respecto a riesgos en esta Oficina de Naciones Unidas destinada a la reducción del riesgo, bueno, podemos hacer referencia al concepto de desastre y resiliencia. Desastre es una interrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad a cualquier escala debido a eventos peligrosos que interactúan con condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad y que lleva a que se produzcan pérdidas o impactos humanos, pérdidas económicas, materiales o ambientales. Mientras que por el otro lado tenemos la resiliencia, que es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad que está expuesta a los peligros y, bueno, es la capacidad para resistir, absorber, adaptarse, transformarse, recuperarse los efectos de un peligro de manera oportuna y eficiente. También dentro de esta Oficina de Naciones Unidas para el Manejo del Riesgo, bueno, está definido lo que es el riesgo de desastre, que es la pérdida potencial de vidas, lesiones o activos destruidos o dañados que podrían ocurrir a un sistema, sociedad o comunidad en cierto período y que está determinado probabilísticamente en función del peligro, la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad. El peligro es un proceso, fenómeno o actividad humana que puede causar la pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, daños a la propiedad, trastornos sociales, económicos o degradación ambiental. La exposición es la situación de las personas, de la infraestructura, la vivienda, las capacidades de producción y otros activos humanos tangibles ubicados en áreas propensas a los peligros. La vulnerabilidad son las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos o ambientales que aumentan la susceptibilidad de un individuo, una comunidad o activo sistema a los impactos de los peligros. Y la capacidad es la combinación de todas las fortalezas, atributos y recursos disponibles dentro de una organización, comunidad o sociedad para gestionar y reducir los riesgos de desastre y fortalecer la resiliencia. Bueno, además de esta Oficina de Naciones Unidas para el Manejo de Riesgos encontramos esta otra organización que atiende la reducción de riesgos y la recuperación destinada a ayudar también a los países en vías de desarrollo, que es la GFDRR, que está asociada también a una alianza global para la reducción de riesgos de desastre y resiliencia en el sector de la educación. Esta asociación, entonces, GFDRR, tiene como integrante al Banco Mundial y tiene este programa global para escuelas más seguras donde podemos encontrar, por ejemplo, un mapa de seguimiento de acciones para lograr escuelas más seguras y resilientes y también la plataforma Glossy, que permite obtener información de infraestructuras en escuelas en distintos países. Como decíamos, también está esta alianza global de desastres, de reducción de riesgos de desastre y resiliencia en el sector de la educación, GADRES, que está integrada, entre otras asociaciones, por la UNESCO, UNICEF, la oficina mencionada de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo y la que también recién mencionamos, GFDRR. Y esta alianza global ha sido creada para promover y coordinar los objetivos del marco Sendai para la reducción de riesgos de desastre, que también mencionamos, y es el Acuerdo de París, en relación a lo que hacen estos documentos, la referencia que hacen estos documentos a la seguridad escolar. Y se han generado también dentro de esta alianza dos instrumentos. Uno es el marco para seguridad integral escolar y la otra es la iniciativa mundial para escuelas más seguras. Aquí vemos, bueno, la arquitectura general, digamos, de lo que hace a la seguridad escolar en cuanto a esta iniciativa global para la seguridad de las escuelas, el marco integral para las escuelas más seguras y lo que hace también a esta alianza global para la reducción de riesgo y resiliencia en el sector de la educación. Teniendo en cuenta también que hay otras asociaciones, no de carácter internacional, sino más regional, que también han trabajado para el tema de seguridad escolar, como esta iniciativa de escuelas más seguras del Caribe o esta iniciativa de escuelas seguras en la parte de Asia o como esta otra también que está mencionada acá. Así que principalmente en Latinoamérica, en el Caribe y en Asia, haya programas específicos que están vinculados a estos que estamos mencionados para trabajar el tema de escuelas más seguras. Pero bueno, este marco de seguridad escolar integral está establecido desde 2017 y hace un abordaje integral para reducir los riesgos de todos los peligros que pueden afectar al sector de la educación mediante una consideración holística de la seguridad estructural frente a múltiples peligros y realizando una evaluación centrada en los estudiantes para conocimiento, educación, planificación y toma de decisión. Se han definido tres pilares. El número uno se hace referencia a centros educativos seguros, hace referencia a todo lo que es instalaciones. El pilar número dos a la gestión de desastres en las escuelas, esto es lo que hace a la planificación de lo que es la reducción del riesgo. Y el pilar número tres es la educación para la reducción del riesgo y de la resiliencia. Y en este triángulo de interacciones, estos tres pilares, tenemos entonces la evaluación del riesgo para multiamenazas, el análisis del sector educativo y la evaluación y planificación centrada en el niño. Los objetivos de este marco global es evitar muertes y accidentes en las escuelas, asegurar la continuidad de la enseñanza luego producido algún efecto relacionado con los desastres, desarrollar una cultura de seguridad y evitar pérdidas en inversiones en el sector de la educación. Este marco también ha desarrollado herramientas y métodos para monitorear e incentivar el progreso hacia escuelas más seguras y el objetivo de estas herramientas es asistir a los que tienen el poder de decisión en la evaluación de las instalaciones escolares, bueno, a llegar a un plan de acción que permita lograr las escuelas más seguras. Entonces acá en el cuadro de la derecha podemos identificar cuatro herramientas, la primera de ellas a la toma de conciencia de la comunidad en los temas relativos a la reducción del riesgo, la segunda a la autoevaluación interna que puede hacer cada institución para tener en los pilares 1 y 3 que recién mencionamos cuál es su situación. La herramienta número 3 es lo que vamos a tratar específicamente en estos volúmenes que es la metodología de inspección visual Visus y la herramienta número 3 es lo que vamos a tratar específicamente en estos volúmenes que es la metodología de inspección visual Visus